Contesa en Zaidín, Lérida, el 18 de junio 2019, empezaron a recolectar mañana. La fruta está enorme, sirve muy bueno, calibre muy bueno, hay doble A de media, floreció a principios de marzo y recolección, pues siempre tercera semana de junio. Es un fruto que puede aguantar bastante en el árbol, tiene una firmeza muy grande, un cierre casi perfecto, de comer subacido, buenísima de comer y alta producción. Es una variedad que hay que trabajar en tallo fino y pequeño, no en tallo mixto gordo, hay que pelar sucio. Le gusta mucho producir en este tipo de ramillete, así como se puede ver. Tiene un color especial y un cierre perfecto. La fruta se ve uniforme. Excelente paraguayo para seguir después de esa monta. Empeñate.